¡Hola! ¿Cómo están todos? Yo soy Tamara, reportera de Sonakids. Y el día de hoy les voy a platicar sobre una leyenda que pocos conocen de Puebla. Cuenta una leyenda de la batalla del 5 de mayo, que un niño de la Sierra Norte de Puebla se encontraba cerca de los fuertes de Loreto y Guadalupe. Que sepan ustedes, antes de ser fortalezas militares, fueron capilla. ¿Tato curioso, no? En fin, el asunto es que estos fuertes eran muy importantes. Pues si los conquistaban, los franceses tenían el camino libre para avanzar y conquistar la ciudad de México. Zaragoza y sus tropas intentaban a toda costa ver la ubicación exacta de los enemigos y conocer sus movimientos. Pero no alcanzaban a subir muy alto en la copa de los árboles, porque las ramas se rompían. Ahí aparece nuestro niño Zacapuax, un chamaco bien valiente, que logró subir muy, muy alto. Y desde ahí fue diciendo a los mexicanos la posición de los franceses. Los invasores se dieron cuenta de la presencia del niño y dispararon contra él hasta que cayó muerto por una bala desde el alto del árbol. Cuenta la leyenda que gracias a sus informes y a su valentía, el ejército mexicano pudo vencer al prestigiado ejército francés. E. Ignacio Zaragoza nombró al pequeño niño héroe de la batalla del 5 de mayo. Bueno, la pregunta es, si ustedes creen o no creen que existió este niño, recuerden que yo solamente les hablé de una leyenda. Pero muchas veces estas historias tienen un poco de verdad, ¿no lo creen? Bueno, espero que les haya encantado esta cápsula. ¡Hasta la próxima!